La información, considero yo que la intervención de ustedes como autoridades comunitarias que se realizan con las informaciones que no las tienen en el programa, que ellos se les suban y que al final de cuentas podamos sacar más nociones y de esa manera quedarnos un poco más satisfechos. Quiero resaltar algunos puntos importantes que lo hicieron, Samuel. Bueno, el respeto debe ser muy importante dentro de las reuniones y dentro de los procesos también vitales, como en este caso, de este conflicto, como se puede denominar. Luego también podemos entender que la colaboración, la cooperación de cada uno de nosotros es importante de tal manera que lleguemos a un entendido. Dejando por un lado muchas veces, quiero resaltar esto de las conveniencias. Muchas veces, porque hay interés personal, tal vez queremos de alguna manera infligir, tal vez en algunas cuestiones en cuanto a la ley. Entonces eso nos trae como consecuencia, muchas veces conflicto. No solo podríamos ir al nivel de juego, sino muchas veces eso trasciende. Digo esto porque en algún momento, piensen ustedes que cuando se ha dado algunos incidentes acá en la municipalidad relacionado con este tema, casi se ha necesitado de la intervención directamente de los antiguos, entonces por eso es que ahora, que muchas veces se dan siete y cuando no hay confiesos y no hay necesidad, siempre y cuando, cuando existe el acuerdo, cuando existe la convención y cuando nosotros aportamos prácticamente como personas de buena y que no hayan informada las cosas positivas que tenemos como características. Señores, inicialmente quiero decirles que, a petición directamente, en aquel entonces la asociación un caso adecuado, hicieran la petición para que se les concesionara para 40 líneas de mototaxi. Después de una discusión, después de una deliberación en el Consejo Municipal, nosotros trajimos ese tema del Comune, pedimos en el momento el respaldo del apoyo y la paz del Comune, porque se regulará, anteriormente se había dicho que el servicio mototaxi para que se acercaran a su municipio, no era el mejor del paso, se le fueron señores del Pogos, pero posterior, ya de esa discusión que nosotros tuvimos en el Consejo, trajimos este tema acá en el Centro del Mundo.